Música Amigos en todo el país, bienvenidos a nuestro primer programa de mesa de análisis, agricultura y desarrollo. Mi nombre es John Franco Rodríguez. Este día vamos a trabajar un tema muy interesante que tiene referencia con la soberanía alimentaria y la relación que tiene la agricultura con esta acepción. Para el efecto hemos invitado a nuestro sede de televisión, al economista Miguel Reufrío Figueroa, quien es un experto en la temática de políticas públicas en el área agrícola y planificación del desarrollo. A efectos de que nos puedan seguir en nuestra página web, es importante mencionarles www.ucsgrtv.com. Pueden descargar la aplicación y observar nuestro programa. Si bien es cierto, la agricultura es una actividad que ocupa a un porcentaje muy elevado de personas de manera directa e indirecta en el Ecuador, es importante destacar que es motor a sí mismo del desarrollo, base de la economía. Y para efecto de aquello, un poco ampliar la información del tema, lo relacionamos ahora con la seguridad alimentaria. Como habíamos manifestado, con nosotros está Miguel Reufrío Figueroa, el eje economista agrícola, y vamos a estar conversando con esta temática el día de hoy. Bienvenido Miguel. Buenos días, buenas tardes mejor dicho, casi. Muchas gracias por la invitación John, un placer estar aquí y un saludo a todos y todos los televidentes. Para ir relacionando sobre el tema, agricultura y seguridad alimentaria, ¿podríamos establecer una diferenciación entre lo que sería seguridad y soberanía alimentaria? Sí, hay una diferencia. La seguridad alimentaria más se enfoca en el tema del acceso a los alimentos, es decir, que yo tenga la capacidad económica para poder comprar los alimentos. Se sustenta mucho, lógicamente, mi capacidad de ingreso. En cambio, la soberanía busca más resaltar el derecho a la alimentación. Por eso, en nuestra nueva constitución, a partir del 2008, se enmarca este nuevo concepto. Un concepto que aparece a finales de la década del 90, promovido por una agrupación de organizaciones sociales, como un poco para contrarrestar el discurso de la seguridad alimentaria que se sustentaba exclusivamente en los ingresos económicos para acceder a los alimentos. ¿Podríamos decir que aquí en Ecuador tenemos seguridad y soberanía alimentaria? Yo creo que sí, tenemos una mezcla. Por el hecho de que tratamos de alcanzar la seguridad, tratando de mejorar los ingresos de la población para que tengan acceso a los alimentos, gracias a la complacencia de la naturaleza. Nosotros tenemos un país muy rico y muy diverso, lo que nos facilita la riqueza de su tierra, principalmente el tener acceso a estos alimentos y acceso a un nivel económico. Y en el tema de soberanía, lo que se trata de recuperar para el caso del Ecuador es un tanto la forma ancestral de alimentarnos. Es decir, los haberes ancestrales. Los haberes, sobre todo, y las tradiciones. Pese a que somos un país tan pequeño, en cada sector se come diferente. ¿Podrías graficarlo de alguna manera? Tal vez el plato más típico sea el seco de pollo, creo que hay en todo el país. Pero su forma de preparación varía. Algunos usan chichajora, por ejemplo, otros usan cerveza, otros usan naranjilla, otros usan maracuyá. Dependiendo de la región. Algunos le aprueban papa, otros zanahoria, otros yuca. O sea, hay diferentes formas de prepararlo. Entonces, esa diversidad de preparación es precisamente la característica de cada territorio. Y la alimentación debe estar enmarcada. Debe ser sana, debe ser suficiente, debe ser nutritiva. Pero también enmarcada en la forma ancestral y cultural de que estamos acostumbrados a comer. No implementar otras culturas alimenticias, por ejemplo. No sé si tú notarás, por ejemplo, cuando vas a los centros comerciales y ves los diferentes locales de comida. Hay locales que venden comida, se puede decir, tradicional de la localidad donde está. El típico plato de arroz con menestras, los secos. Los caldos de bola, etc. Y ves los de comida rápida. Entonces ves que nuestros jóvenes hacen grandes colas en el tema de los puestos de comida rápida. Y en cambio la gente mayor hacen más el tema de la comida criolla. Y hay mucha menor cantidad de gente. Entonces tú ves ahí un desbalance cultural en la tradición de alimentarse. Porque una forma de traspasar la cultura dentro del convivir de un territorio es a través de la alimentación. Nosotros, por ejemplo, todavía conservamos el hecho de comer en familia. Por lo menos los fines de semana. Antes, yo recuerdo en la época de mis abuelos el comer todos juntos todos los días. Ahora por las diversidades laborales, por lo menos tratar de comer juntos los fines de semana. O en las fiestas familiares o los eventos como el que acabamos de pasar, el fin de año. O navidad, el de comer juntos como familia. Ahí se hace el traspaso cultural hacia las nuevas generaciones en el momento de la alimentación. La sobremesa también. Claro. Tú te fijas ahí como si eres un joven, ¿cómo comen? ¿Cómo se colocan los cubiertos? ¿Cuál es la tradición de servirse? Unos, por ejemplo, prefieren poner la comida en bandejas que cada uno se sirva. Otros te ponen el plato ya preparado individual. Unos tienen una entrada, una sopa, un plato fuerte y un postre. Otros solamente la sopa y el plato fuerte. Hay diferentes tradiciones en cada grupo cultural. Y la composición depende mucho del territorio. Claro. Y todo eso tiene como base la producción que se genera en el campo. Los alimentos de origen vegetal y animal que nuestros sistemas de producción nos están proveyendo permanentemente. Sí, dudablemente. Y sobre todo el trabajo que realiza el pequeño agricultor. Aquel que está con la pequeña superficie de tierra generando esa producción. Sí. Generalmente en cualquier país, principalmente en Latinoamérica, incluido el nuestro, casi el 60% de los productores agrícolas que vienen a ser los campesinos, los pequeños productores que se llaman, precisamente son los que componen las mesas. Bueno, aquí en Ecuador arriba del 80%. Sí, aquí en Ecuador es mucho más. Precisamente por el tema, nosotros no tenemos grandes planicias como existen en otros países, donde se pueden hacer grandes extensiones de cultivos. Nosotros somos más cultivos pequeños, parcelas pequeñas, por las características geográficas que tenemos como nación y la forma que tienen nuestros... Claro. Las ondulaciones, o sea, no son perfectos así planos como tú de pronto puedes encontrar en otros países más hacia el norte. Bien, y en este nuevo andaviaje, y es lo que estaremos conversando en el siguiente bloque, la COPISA, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria del Ecuador, tiene una injerencia especial, sui generis y particular. Es momento de hacer una breve pausa para unos interesantes mensajes. Sigan con nosotros. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy estamos conversando en torno a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria del Ecuador con la economista agrícola Miguel Río Frío Figueroa, quien es el delegado por las universidades y los centros de investigación a la COPISA. ¿Estamos correctos en esa denominación? Sí, le faltó a las escuelas politécnicas, por el hecho de que se enmarca, se separa. Claro, dentro de la educación superior. Exactamente, muy bien. ¿Cuál es el papel de la COPISA en torno a la gestión de la agricultura en el Ecuador? Bueno, primero cómo nace la COPISA, ¿no? La COPISA nace en el 2009, luego de aprobada la Constitución. Se aprueba la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, llamada LORSA, en forma reducida. Y la cual es reformada en el 2010, donde se crea primero la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Luego se cambia el nombre a Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, que es un ente compuesto inicialmente por ocho miembros, ahora nueve. En este caso, un representante de las universidades, también uno de los agricultores, uno de los ganaderos, de los productores, pescadores, campesinos y de las nacionalidades. Esa es más, faltó a los consumidores, la estructura. ¿Y cuál es su objetivo principal? Generar un diálogo participativo para la generación de propuestas de políticas públicas en el tema de soberanía alimentaria. Entonces la agricultura es un componente, no digamos el principal, uno de los más importantes, porque todos los componentes que conforman la soberanía alimentaria son sumamente importantes. Entonces la COPISA trata de aplicar y promover el derecho a la alimentación que se señala en el artículo 13 de nuestra Constitución, que dice en forma resumida que los ecuatorianos de forma individual o colectiva tenemos derecho a una alimentación sana, suficiente y nutritiva, pero de acuerdo con nuestra identidad cultural. Un poco para, como conversábamos en el segmento anterior, tratar de frenar la importación de formas tradicionales de alimentación de otros países que afectan de una u otra manera nuestra cultura. O sea, un poco tratar de conservar la propia identidad de ecuatorianos y la mejor forma de hacerlo es a través de la alimentación. Algo como consumir más verde, yuca, papa y menos harinas derivadas del trigo, por ejemplo. Exactamente. O sea, es indudable que hay ciertos alimentos que fueron introducidos y que ya forman parte de nuestra cultura alimentaria, por ejemplo el arroz, por poner el más importante, porque no es natural de nuestra zona, pero fue implementado. 50 kilogramos per cápita. Y ahora pensar en sacar el arroz de la dieta alimentaria es sumamente difícil. Imposible. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, que hay ciertas cosas que se han implementado, pero tratar de conservar por lo menos la identidad propia ecuatoriana, del ecuatoriano moderno. No solo pensando en remontarse al antiguo ecuatoriano en las épocas ancestrales, sino con las distintas mutaciones que ha habido, tratar de conservar eso. Y una forma es fomentando la agricultura. Y como el énfasis del artículo 13 de la Constitución habla de que los alimentos deben ser sanos, nos enmarcamos en que esa alimentación sana, una de las mejores formas es a través de la producción agroecológica. Un poco tratar de evitar el uso de insumos artificiales químicos principalmente, por lo que pueden ser nocivos para la salud. Hacer una agricultura de reducida dependencia de insumos externos, que el mismo agricultor genere sus propios fertilizantes, sus propios biocidas para controlar las plagas. O sea, buscando precisamente ese tipo de agricultura alternativa, ¿no? Y sobre todo para tener acceso a mejores alimentos, que cumpla su función el alimento, porque no solamente a veces pensamos en el alimento solo en el tema de satisfacer el hambre, ¿no? Pero como dice el artículo, habla de la nutrición. O sea, cuando yo ingirio el alimento, debe contener la cantidad suficiente de nutrientes, de minerales, ¿no? Y yo estar consciente de aquello. Claro, para que me genere un balance en el cuerpo, porque de pronto yo estoy ingiriendo un alimento que se puede ver bonito, ¿no? Sí, bien presentado. Por ejemplo, rojito, porque lo tradicional es ver un alimento, un fruto, una hortaliza roja, ¿no? Claro. Y que tenga un buen sabor y degustarlo, pero de pronto su base mineral que necesito, de potasio, de fósforo, es sumamente pequeña que me puede generar un desbalance en el cuerpo. O pudiera estar contaminado también. O también pudiera tener residuos, por ejemplo, de estos químicos. Hay algunos estudios que hablan de que el uso de químicos desbalancea la composición mineral de los alimentos. Claro que todavía no hay una investigación nacional sobre el tema, ¿no? Que sería interesante en este caso que las universidades, ahora que se está fomentando mucho la investigación, tomaran en cuenta esto. Precisamente porque el alimento cumple la función no de saciar mi hambre, no de llenarme, sino que cumple la función de generarme minerales, de generarme nutrientes para que yo pueda operar. Y en esto, la COPISA ha generado algunas propuestas de ley. ¿Cuáles serían aquellas leyes que ya, teniendo como madre o crisol, digámoslo así, a la COPISA, en este momento ya están? Bueno, la COPISA propuso nueve propuestas de ley. Según la reglamentación, o sea, según lo que dice la ley orgánica de régimen soberanía alimentaria, estas deben ser presentadas al Ejecutivo. Las nueve fueron presentadas al Ejecutivo. Algunas de ellas, en el momento que se presentan al Ejecutivo, se vuelven de interés público. Algunas de ellas fueron acogidos, por ejemplo, un colectivo de organizaciones sociales, que se llamó el colectivo agrario, que acogió la ley de tierras, la propuesta de ley de tierras que nosotros hicimos como COPISA, reunieron las firmas y la presentaron a la Asamblea Nacional, que fue la base para la discusión de la ley actual que ya fue aprobada. También se trabajó en el tema de la ley de pesca y la ley de semillas y fomento a la agroecología, que también fueron acogidos, en este caso, por asambleístas, que es la otra forma de llegar a que una propuesta se transforme en ley. O sea, llega la propuesta de ley a través de los asambleístas. Claro, hay tres formas, ¿no? Una a través del Ejecutivo, otra a través de los asambleístas. Un grupo de asambleístas reúnen las firmas y presentan la propuesta. Y el otro es por iniciativa ciudadana, donde los ciudadanos, a través de recolección de firmas, proponemos. ¿Y al momento están trabajando en algunas propuestas nuevas? Aparte de las nueve, esas tres ingresaron a la asamblea. Las otras, la de agroindustria, la ley de comercialización, la ley de crédito de subsidios agropecuarios, la ley de sanidad animal y no quedó agropecuaria, la ley de consumo y nutrición, y creo que se me escapa una ley por ahí. Fueron entregadas al Ejecutivo y ahí quedó el tema, ¿no? Y de ahí hemos venido trabajando más en políticas públicas, por ejemplo, en propuestas para la reforma de la ley de defensa del consumidor, para el tema de la ley de comunas. Muy bien. Es muy importante el tema de cómo avizoramos nosotros, o visionamos nosotros, la agricultura ecuatoriana. Eso es lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Nos gustaría que nos indicaras, Miguel, este es tu segundo periodo en la COPISA. ¿Cómo se hace para que alguien pueda representar a los diferentes componentes y elementos de la soberanía alimentaria en el Ecuador? Rápidamente. Bueno, es un concurso de méritos, ¿no? Que lo hace el Consejo de Participación Ciudadana. Méritos y oposición, es decir, reúnes algunos requisitos, que es el 50% de la nota y el 50% es un examen de actitudes. Hay que prepararse para ello. Entonces se hace por sectores. Tú participas por tu sector. O sea, el que participa por agricultura tiene un reglamento, el que participa en la universidad tiene otro reglamento. En el caso, como eres docente universitario... Sí, las exigencias, más que todo, de los méritos eran mayores. Muy altas las exigencias. El hecho de tener formación académica. En cambio, si eres de los otros grupos, no necesitas ni tener título universitario. Perfecto. Muy bien, vamos a estar entonces en el siguiente bloque y ya final, hablando un poco sobre la perspectiva de la agricultura ecuatoriana y de qué manera nosotros debemos articularnos en ese endamieje. Vamos a una breve pausa, volvemos inmediatamente. No se olviden que nos pueden ver en nuestra página web www.ucsgrtb.com. Ya regresamos. Hemos regresado con Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hemos estado tratando el tema de la agricultura y la soberanía alimentaria aquí en el Ecuador con el economista agrícola Miguel Río Frío Figueroa, quien es el conferencista delegado por las universidades y escuelas politécnicas y centros de investigación de nuestro país. Miguel, hacia el final de nuestro programa de hoy, hablando un poco sobre la perspectiva, la visión futurística que tenemos de la agricultura de nuestro país, que ya, como habíamos estado mencionando en segmentos anteriores, habíamos dicho que tenemos seguridad y soberanía alimentaria, lo cual nos permite proyectarnos con el modelo agrícola exportador y con el modelo de agricultura familiar potenciado hacia los mercados internacionales. ¿Cómo ves tú esta situación? De aquí al 2030, por ejemplo. Yo creo que a veces nosotros nos enfocamos mucho en el tema exportador. Nosotros tenemos un mercado interno bastante fuerte, consolidado, de pronto no muy grande, por eso tal vez buscamos exportar. Permanentemente. Exportar. Por la estructura natural que nosotros tenemos, los productos que más exportamos son los que normalmente se llaman los postres, el banano, el cacao, el café, y otros productos como las hortalizas, frutales. Y un poco hasta más suntuarios en algunos casos, las flores, el camarón. Por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos lleva a que cuando existen crisis económicas a nivel mundial son los primeros afectados en el precio, porque es lo primero que se descarta. O sea, cuando uno tiene una crisis, hasta cuando... Recorto mi presupuesto. Digo, ¿cuál es mi base alimenticia? Es el arroz, una proteína, el pollo, la carne, una ensalada, y voy descartando ciertas hortalizas y me enfoco en hortalizas más económicas. Entonces igual sucede, ¿no? Y qué pensar cuando estás en crisis en comer frutas, ¿no? Claro. O tomar jugos. Entonces se va descartando. Y precisamente por eso nos afectan los precios, ¿no? Por eso hay que tener un tino en el tema cómo se desarrolla la agricultura. A veces tomamos la agricultura como que son entes separados y la agricultura es integral. Por ejemplo, trabajamos a veces en el tema productivo, digo, el rendimiento productivo de un producto, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno? Porque si yo trabajo y mejoro los rendimientos y no tengo un mercado para satisfacer, puedo tener una sobreoferta, se me cae el precio y tengo un montón de agricultores pobres, ¿no? Es importante entonces que el productor tenga una conciencia clara de lo que es, por ejemplo, la ley de rendimientos decrecientes en un momento determinado. Claro. Eso es que hay que explicarse. Sí, hay muchos ejemplos donde a veces desde el gobierno central se ha tratado de promover un tipo de producción, ¿no? Y está bien, o sea, mejorar los rendimientos productivos, pero hay que ver hasta qué punto se debe mejorar, ¿no? Porque eso nos puede ocasionar un derrumbe del precio. Por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz, hasta hace unos 5 o 6 años atrás, el precio sobrepasaba los 24, 25, 26 dólares el quintal, ¿no? Bien. Cuando se introdujo un mejoramiento de rendimientos, mejores semillas, el precio se cayó a 14. Habría que hacer una comparación, pues si el mejoramiento del rendimiento estuvo de acuerdo con los ingresos. O eso me ocasionó un colapso dentro de esos productores. ¿Les mejoró en verdad la vida o no se las mejoró, no? El tema también, por ejemplo, del acceso a riego, el acceso a camino, el acceso a crédito, buscar formas de financiamiento, no solamente exclusivamente el crédito. A veces nos enfocamos mucho como que fuera la única alternativa de financiamiento. Existen otras alternativas de financiamiento en las cuales se puede explorar. Siempre hay que tratar de ver la agricultura con una forma integral. Y cuando hablamos de integral, sería incluir también otros temas que aparentemente no tienen nada que ver con la agricultura. Por ejemplo, el tema de salud, ¿no? El hecho de tener acceso a unidades de atención para que nuestros productores y los trabajadores agrícolas estén sanos para que puedan generar un buen rendimiento productivo. El tema de la educación, ¿no? Para tener acceso a nuevas tecnologías. Si queremos mecanizar el sector, aunque sea de forma básica, ¿de qué vale que yo te haga una tecnología, una maquinaria, si no tengo las personas capacitadas para poder llevarla a funcionar? Entonces, todo eso debe ir enlazado, ¿no? El tema educativo, el tema de la educación superior, el tema de la salud, el tema social. Si yo tengo niños en la casa, ¿no? A veces nos quejábamos que en el sector rural es donde más se utilizaba a los niños como forma de trabajo, ¿no? Por ser laboral. Y eso está criticado por la ley, la ley de protección de los niños, niñas y adolescentes. Dice que los menores de edad no pueden ejercer trabajo, ¿no? Deben estar dedicándose a estudiar o, en este caso, jugar. Esas deben ser sus bases. Pero en el sector rural es muy común llevarlos. ¿Por qué? Porque no tienes dónde dejarlos. Esa es una cultura ancestral arraigada en nuestro medio. Si revisamos un poco la historia, nos damos cuenta de que en las zonas rurales el niño siempre ha estado, el niño y la niña siempre han estado asociados a la actividad laboral de sus padres, y más todavía en el campo. Y los llevas al trabajo y, por ende, los hacías trabajar porque no tenías dónde dejarlos. O sea, no tienes dónde dejarlos. Por eso es necesario el tema del bienestar social, es que estos niños tengan lugares donde puedan generar sus actividades sociales mientras los padres están aburridos. Tal vez un poco en lo que en este tiempo nos ha hecho falta es hacer ese abordaje integral, como tú lo estás mencionando. O sea, no tratar los temas aislados por sí, sino más bien viendo todo el contexto, viendo todo el conjunto. Sí, como que fuera una sola unidad. Porque el sector agropecuario es así, el sector rural es así. Muy bien. Y a eso le sumas el tema de comercialización, la generación de valor agregado, que van inmersos dentro del sector. A veces solo vemos lo primario, ¿no? Sí, claro. Y no vemos, por ejemplo, qué podemos generar a través de esa producción. Hay otras cosas insertas, otros tipos de negocios que están insertos, negocios que te generan servicios, no solamente la venta de productos. Es muy interesante este tema, y desafortunadamente el tiempo siempre en la televisión es muy corto, y si nos quedan algunas temáticas de qué dialogar. Es importante que nos des tu mensaje hacia nuestros televidentes, ya para el cierre, y estaremos pues en alguna otra oportunidad invitándote nuevamente para seguir hablando de estos interesantes temas. A tu cámara, por favor. Sí, os desearles que este nuevo año que está iniciando sirva para concretar todos sus sueños, que no olvidemos que el sector agropecuario, el sector rural, es un sector, una unidad integrada, que tiene muchas variables, y que no hay que trabajar en ellas de forma aislada, sino hay que trabajar en ellas de forma conjunta, porque lo importante es tratar de generar un sistema de producción que satisfaga, en este caso, las necesidades económicas del productor, pero asimismo satisfaga las necesidades de la alimentación sana, suficiente y nutritiva que necesitamos todos los ecuatorianos. Muy bien, agradecemos a nuestro invitado por habernos acompañado, y a ustedes amigos por seguirnos semana a semana. Compartamos sus comentarios, los esperamos, en nuestro correo electrónico mesadeanalisis arroba ucsgrtv.com Síganos en nuestras páginas sociales, nos encontraremos en una próxima edición de este programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mi nombre es John Franco Rodríguez. Muchas gracias. Mesa de Análisis. Mesa de Análisis. Mesa de Análisis. CC por Antarctica Films Argentina